Las chocolatinas salen caramelos y se ponen en el flambuco, así se les tapan, y son negras, así son las chocolatinas, miren, reparten así, con las manos, así, quitarle esto, este papelito que tiene esto, se pone algo que es pegajoso, y se pega ahí, Venus. Muy bien, Julieta, te quedó muy bien puesto, exacto, Venus. Este es Venus. Todos llenábamos el álbum ya y yo pienso que la sorpresa de abrir la chocolatina y encontrar la lámina era algo muy divertido, que todavía lo es. Es un álbum que creció con nosotros y que hace parte como de la historia de todos. Vamos a ver. No, pues para mí es la albondizora natural, o sea, yo como que, como que no recuerdo en qué momento apareció, sino que para mí nací y ya estaba el álbum. Esta es como, la primera edición que me tocó a mí fue esta, el álbum de Historia Natural, era editado en España por Bruguera, es de 1967 y fue un álbum que se trajo acá con todo el tema de Historia Natural, además pues era premio nacional de calidad. Consiste de geología, zoología, botánica y astronomía. Tiene 512 láminas, en realidad hay varias escasas. Y yo creo que yo ni siquiera leía las descripciones, pues ahora sí lo hago, pero no en ese tiempo. Eran muchos colores, muchas imágenes que uno veía y uno conocía ahí el mundo a punta de esas imágenes. Siempre me gustó llenar el álbum de Chocolatinas porque era bonito, porque tenía muchas historias, hasta los caramelos que no llenaba. Yo me leía el álbum porque hablaba de piedras, de la tierra, armas mortales, los más peligrosos, los mejores papás, pues como el álbum era un montón de historias de la naturaleza. Así como no se lo contaban a uno en el colegio, se lo contaba el álbum. Ya aquí empezamos el cambio. Este fue el álbum que encontramos nosotros y este ya es el álbum cambiado por nosotros en 1997. Realmente la lámina con la que tenemos mucha relación es con la lámina del coral. Descubrimos que esa lámina tenía un error en el texto y decía que los corales los arrancaban los buzos para usarlos en joyería. Y yo leí eso y yo, esto es un error horrible. A mí me llegó la lámina y yo se la mandé al presidente y le dije que en esa lámina había un error. Y nos contactaron. Y nos dijeron que si hacíamos la revisión del álbum, era pasar de un álbum de los 60 a un álbum de los 90 con pequeños cambios, porque realmente no podíamos hacer muchos cambios. Yo me acuerdo que cambiamos 42 láminas. Con Jetpass una cosa importante es que los cambios los pide el consumidor. Cuando salió este álbum salió sin láminas autoadecidas porque ellos querían seguir pegando las láminas. Me parece muy bacano y recuerdo mucho como el parche de los carmelos, juntarlos en un tarro y después ir a buscar el polpón y pegarlos así. Y desde el trabajo manual, parecía un recuerdo muy chévere de la infancia. Esta edición salió en el 2007. Ya fue un momento en el que el consumidor pidió el cambio para las láminas autoadesivas. De este álbum al último álbum que hicimos, ya logramos un cambio clave en la compañía y es que ya empezaron a hablar de conservación. Esta edición salió en el 2010, 2010, 2011. Este fue un tema que pidieron los niños, o sea, los niños querían que el álbum fuera de dinosaurios. Un día llegó a la casa el de animales prehistóricos en vía de extinción y lo empecé a llenar. Y me gustó, pues. Los colores eran irreales, incluso. La tierra era verde. ¿Crees que ese álbum no tengo? No, no. Todos los álbumes de la historia natural le gusta a la gente. Leerlo, aprender de él. Porque tiene... Ven por este, que es muy bueno, por la 10 de extinción. Esto fue 2013. Empezamos a finales del 2012, ya sabíamos que teníamos cambio de álbum y empezamos a trabajar en este, que era un cambio muy grande, cambio en formato, todo el álbum a color, que fue algo muy especial. Los consumidores y las personas coleccionistas del álbum querían toda la información completa en el álbum. No querían un álbum especializado en un tema, sino que quería que el álbum abarcara muchos temas. Una buena parte de la información ya venía, pues, como recopilada de álbumes anteriores. Mi papel era leer todo eso, contrastarlo, verificarlo y volverlo un texto pequeño para las láminas. Encontrar en pocas palabras lo más sorprendente de cada especie. La información también, pues, se le pasaba después a los biólogos, a los expertos en cada tema, para que ellos le dieran un visto bueno final y así pudiéramos salir, pues, con un contenido lo más confiable y lo más veraz posible. La idea también es que sea un álbum con el que se aprenda, que si lo vas a coger para hacer una tarea con tu hijo, aquí encuentras demasiadas cosas. Y es algo clave, no es solo internet, a un internet bajas cualquier cosa, pero realmente esto tiene un fondo y un contenido que tiene una validez científica clave. A uno le da mucho pesar que los niños saben, pues, que hay, que hay, cuál es el oso polar, pero no tienen ni idea que hay un oso anteojos, o saben que hay, que hay un león, pero no saben que acá tenemos unos felinos súper importantes como el jaguar, el pumo a los felinos pequeños, entonces también era como un tema de empezar a sumergir a la gente en toda esa información de fauna nuestra y en llenarla de información, o sea, les digo que la cantidad de información que se produce cuando se hace un álbum es increíble. Los planetas. Júpiter. Sí, ¿cuál otro conoces tú? Mira, la luna. Ajá. Es chiquitina, el mundo. Este es un mapa, un mapa de los animales. Ya no sale el dinosaurio, ni sale el mundo de los animales, ni historia natural, sino que sale el planeta sorprendido, es el que sale, y salen las chocolatinitas, pero comprar una chocolate tampoco es capaz de llenarlo, porque en este momento hay unas 60 láminas que no salen fáciles, o sea, no es que es imposible. Entonces la cuestión de llenar el álbum es lo más fácil, hay unos que hacen cambio en todo, pero ni aún así son causas de llenar el álbum, porque queda muy difícil. Tengo 12, ¿qué me sirven? Tengo 25, y ya no sé cómo hacemos el cambio. Puede ser mano a mano, excepto si hay cosas de mar, si hay cosas de mar no las cambio. Pero en este momento se están preguntando por los que son así en bolita, que son estos, vea. Vea, esta lámina es escasa, son troquelados, vea. Estos los trajeron así. Entonces, estas láminas son muy difíciles de salir en la chocolatina. Wow, me salió la flor cadáver, que debe su nombre al olor a la carne en descomposición, que espele con el fin de atraer los insectos polinizadores, que se encargan de intercambiar el polo necesario para la reproducción de la planta. Florece apenas 3 o 4 veces en los 40 años que vive la planta y produce una sola inflorescencia que puede alcanzar 2,5 metros de altura y solo dura 3 días. No, realmente ya no existen las láminas que sean escasas, ni empiegos de seguridad como existían en las primeras ediciones del álbum de Historia Natural, no. Finalmente ya están todas las láminas disponibles. Obviamente siempre ahora es más difícil de conseguir para una persona que para otra. Este álbum original, el que yo estaba haciendo, se me lo robaron, llenito, completico, que lo había hecho durante años, años. Para mí era una tristeza, pero la cora me impresionante del mundo. El hombre ya me lo consiguió, aquí lo tengo, completico. Revisen, completico, no, no, no. Con el hombre hay que confiar, porque el hombre es una primera que yo conozco hace años. Aquí se ha intercambiado, se han comprado láminas siempre. Y los tres álbumes, los otros álbumes que han salido de Jet también se están coleccionando. Pero este es el más icónico, sí, el mejor. ¿Por qué? O sea, es la lámina tradicional vieja, esa que pegaba a uno con gomita. Es como volverlo a tener, guardarlo, tener esa, como esa cosa de lo antiguo, de esa tradición de pelado de niño. Es que uno no la pierde. Mire, mire el señor. Otro señor. Otro señor así, catanos como nosotros, ¿cierto? Vienen más nosotros, los mayores, buscando esto, que es como la época que nos tocó. ¿Una lámina que recuerdas de ahí? No, se concedió, escucha, el naranjal, que era el más, de los más tradicionales. Los patitos, los patitos. De eso me acuerdo mucho, que yo era muy decía que este me las vendió, a lo último me las vino a vender. Porque eso no salían, no salían muy complicados a la hora que saliera en la, en la chocolatina. Había que conseguir la cama. ¿Qué tan importante es que yo tenía un tío, un tío peluquero, que siempre salía con una bandeja grande de chocolatinas a dárselas a los niños del barrio? Uno creía que era generoso. Y era porque él llenaba el álbum y era diabético. Entonces no podía comerse las chocolatinas y las salía a regalar, pero la compra todas las semanas un paquete solo para poder llenar el álbum. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!